Sistema eléctrico, un taxi en el cual viajaban cuatro personas se incendió por completo. El hecho que únicamente dejó daños materiales ocurrió en el sector del Puente Ostallo, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. Vivos de milagro se encuentran cuatro personas que viajaban en este vehículo taxi hacia la frontera de Peñas Blancas, en Rivas, luego que aparentes problemas en el sistema eléctrico de este automóvil provocaron un incendio cuando iban en marcha, mismo que en cuestión de minutos ocasionó fuertes llamas que redujeron a cenizas el automotor. Según testigos, esto ocurrió en el sector de Puente Ostallo, en el municipio de Cárdenas. Relataron que los usuarios del vehículo tuvieron que salir rápidamente ya que tomó fuego de manera repentina. El automóvil de Placa Carazo era conducido por Enoch Daniel Ramos, cordero de 28 años. Por fortuna están vivos para contar esta desagradable experiencia. Sin embargo, el conductor ha perdido su medio de trabajo puesto que lo utilizaba para dedicarse a brindar sus servicios como taxista. Las pérdidas económicas superan los 6 mil dólares. Un equipo de bomberos unificados se presentó de forma inmediata al lugar del incidente, pero no pudieron hacer nada para evitar que el fuego consumiera por completo el vehículo. A manera de concientización, las autoridades policiales recomiendan realizar chequeos mecánicos de manera constante a los automóviles antes de tomar el volante. En Acción 10, de la que se presentó en Acción 10,